¡Buenas tardes y bienvenidos a esta eucaría! Tía, el honor a San Roque. San Roque nos enseña a olvidarnos de nosotros mismos y a ayudar a los demás. Los festeros de San Roque invitamos a todos a participar en esta solemne misa en el día de su fiesta. El sacerdote va a repetir los textos y las palabras de Jesús en la última cena, para que el pan y el vino se puedan convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la vía alta nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Haced esto en conmemoración mía! Hoy, 16 de agosto, celebramos la fiesta en honor a San Roque y lo hacemos junto al mayor tesoro que Dios ha puesto en nuestras casas, nuestros niños. San Roque tuvo, entre otras cualidades, la de cuidar de todos y nosotros, padres y madres de los festeros y festeres de San Roque, queremos dar las gracias al Señor por concedernos el regalo de poder tener y cuidar a nuestros hijos. Los protagonistas hoy, de esta fiesta, sin ninguna duda, han de ser ellos, los niños y niñas, los que aprendan, vivan y den continuidad a una de las fiestas más queridas y tradicionales de nuestro pueblo. Gracias, Señor, por permitirnos acompañar a nuestros hijos e hijas hoy, que la ilusión de este día nos acompañe en tiempos difíciles y que tu bendición llene a nuestras familias siempre. ¡Visca a los festeros y festeros de San Roque! ¡Visca a los festeros y festeros de San Roque! Porque tú, siempre has estado en la ciudad. Ano a nombrar a los festereyes y festereyes de San Rocco del año 2023. Iziar Rosado Campos. Mario Maravilloso. Ahora aplaudiremos después. Mario Martínez Madrid. Elena Alemán Castro. Joan Clérigues Gadea. Paula Rovira Alos. Pablo Perpiñá Cartés. Giselle Casanoves Ferrer. Pablo Fernández Romay. Claudia Rovira Vila. Marta Carmona Úbeda. Bárbara Avalojas Iborra. Carlos Aparici Salvador. Samuel Mínguez Jiménez. Joaquín Isaac Leal Magnarea. Bauti Rosa Aleput. Olivia Alfonso Canyas. Laura Grau Cartía. Daniel Nogales Ausina. Héctor Contreras Esplugues. Pablo Pérez Barberá. Edurne Esporigüela Pérez. Ángels Rovira Piles. Josep Rosa Pla. I Vega Requena Doria. Un fort aplaudiment. Adiv. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Jare aquí una roqueta más bonita! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.